Con un total de 200 trámites en lo que va de julio, las oficinas de migración en Playa del Carmen y que también atienden al municipio de Tulum, han empezado a brindar servicios distintos, comentó en entrevista René Medrano Ríos Domenzaín, su representante federal del Instituto Nacional de Migración. Con la apertura de vuelos que se ha ido dando paulatinamente durante estas semanas, ha habido un incremento de extranjeros que ya vienen a otro tipo de trámites. Ya no es el turista que se quedó varado en el estado y que busca una extensión para permanecer mayor tiempo aquí en el estado o en México, sino ya es el residente que está regresando aquí a Playa del Carmen y Tulum, que es lo que me toca en mi oficina y que está nuevamente presentando sus trámites de renovación para la permanencia como residente aquí en territorio nacional. Explicó que entre los servicios que solicitan los residentes están los avisos de cambio de domicilio, cambio de trabajo, renovaciones de residencias en Solidaridad y Tulum. Recordó que están trabajando bajo estrictos protocolos sanitarios debido a la labor que desempeña el instituto, por lo que le pidió paciencia a los residentes. Sí hemos tomado medidas para guardar la sana distancia, como saben aquí en Playa del Carmen, la oficina está dentro de un centro comercial, entonces hasta inclusive eso nos beneficia. Le pido a los usuarios sean pacientes y sean comprensivos con eso, porque tenemos un doble filtro sanitario al ingreso a la plaza y al ingreso a las oficinas de migración. Al final estamos juntos, pero no somos lo mismo, entonces por eso tenemos este doble filtro, está marcado en el piso de la plaza hacia el acceso del Instituto Nacional de Migración, pues la sana distancia. Recordó que debido a la contingencia hay personal de migración que está trabajando desde sus casas, sin embargo, desde que inició la contingencia no han parado labores, por lo que refrendaron su compromiso para salvaguardar la seguridad de la nación en lo que al sureste le corresponde. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivision, Oscar Fernández.